...de sujetos expuestos o sometidos a procesamiento por crimen organizado, es decir, no estamos hablando del grueso de todas las personas procesadas, de toda la población común, sino de esto especialísimo del régimen, en donde yo he dicho hay que mantener una mente bastante abierta, porque lo que conocemos comúnmente no es lo que está utilizándose aquí en El Salvador, de hecho, muchas de las reformas responden a algo que ya se dio incluso en Estados Unidos con la ley rico y el tratamiento de las mafias, que hubo condenas colectivas porque los miembros respondían por la actividad y las actividades ilícitas realizadas por la mafia, entonces lo mismo va a suceder acá, además que se van a hacer juicios colectivos, se puede entender algo que nunca habíamos concebido en el pasado, que es una responsabilidad como organización, nosotros lo conocemos como aparatos organizados o maquinarias organizadas de poder, donde hay una persona a la cabeza que gira instrucciones hacia abajo y que comete todos los delitos a través de sus miembros, miembros que a su vez son fungibles, entonces estamos hablando de estructuras demasiado organizadas, que como pasó en Estados Unidos en su momento no había forma posible de que el FBI lograra controlar este tema de las mafias y combatirlas efectivamente, y entonces comenzaron a realizar escuchas telefónicas, comenzaron a utilizar confesiones de las personas involucradas, a pesar de la humertad que era aquel compromiso de silencio que tenían los mafiosos, pero aquí teníamos esa regla de ver, oír y callar que ya no existe para las personas comunes que estaban sometidos al yugo de los terroristas, entonces cuando se trata de terroristas y su tratamiento procesal penal yo creo que es importantísimo que mantenamos la mente siempre abierta, ahora el verdadero desafío está en que en el proceso, en todo este trayecto se depuren sin ningún, es decir, de la mejor manera posible a las personas inocentes que están detenidas y que deban salir lo más pronto posible, porque no deberían de estar ahí, sin embargo entendemos las circunstancias, pero deben ser filtradas sin ningún margen de error definitivamente, no podemos hablar que en las cárceles no hay inocentes desde antes, pero eso no es algo que debería de pasar, es algo que se espera que no pase y es el verdadero desafío, que si ya se está trabajando en el procesamiento penal para depurar todos estos casos, pero que también se trabaje en el proceso de depuración de todas estas personas inocentes, si ya se logró encontrar con determinación que 143 o 142 casos de muertes de personas dentro de los penales no hay ninguna responsabilidad, porque fueron, se presume, o así lo dijo el fiscal general, que no ha habido mano criminal, que también debería de haber ya una investigación en donde se determine que sí la hubo, porque todos sabemos que hay personas que han abusado de su poder, que han cometido actos de tortura y que probablemente llevó a la muerte a alguna persona y deben ser sancionados, porque si no esto puede replicarse y dañar toda la imagen del buen resultado que tenemos con esta política de seguridad implementada por el gobierno, que yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. Daniel, la fiscalía ha pedido, son 24 meses para estar en el día transitorio, ¿es necesario que siga el régimen de sesión durante este año? ¿Es necesario que siga el régimen de sesión durante este año? que ahora están verdaderamente siendo responsabilizados por sus actos y ya no van a regresar a las comunidades a matar a más gente, entonces, pero también todavía necesitamos que la gente termine de empodrarse y termine de denunciar todo, porque los que están escondidos en las casas solo van a ser encontrados por las autoridades en la medida en la que las personas perdamos el temor de denunciar y denunciemos anónimamente, no hay ningún problema con hacerlo, tengan la garantía que no les va a pasar nada y que esas personas no van a regresar a buscarlos porque ya no van a volver a salir. Tania, en otro tema, los distintos partidos políticos y digamos tres de las principales candidaturas en fórmulas que se han presentado, han manifestado ya abiertamente que no van a acceder a sus candidatos a sellar coaliciones o alianzas, entonces, ¿hacia dónde los está llevando esto? Porque hace, bueno, ayer estuvo Manuel Flores por acá y ellos también justificaron de que sea alianzas, no van a hacer su fórmula tampoco. Nuestro tiempo ya lo manifestó, Arena ya lo manifestó, que esperan que se unan a ellos, ellos no se van a unir a nadie. ¿Hacia dónde los está llevando esto? Bueno, ya están en un lugar donde el retorno se ve bastante difícil, definitivamente ellos constituyen la representación de una minoría que no por ser minoría es menos valiosa, sin embargo, estamos hablando de esa minoría que siempre había gobernado el país y que ahora ya no tiene, así como las maras no quieran hacer una equiparación ofensiva de los grupos terroristas y los partidos políticos, solo un símil en cuanto al dominio del territorio que tenían antes estas estructuras, pero ahora antes tenían estos, algunos partidos políticos, el dominio de todo el poder y de todo el país y hacían lo que querían y eran una minoría, siguen siendo una minoría, es decir, son una minoría de personas que cuando nosotros encontramos las oposiciones, tanto de partidos como fuera de los partidos, que yo considero que hay algunas organizaciones que han adoptado el papel de una verdadera oposición, estamos hablando de minorías que se autoconsideran intelectuales, algunos lo son, por supuesto, pero no es el grueso de la población, la población está pidiendo otras cosas y a eso yo le llamo democracia, que se les está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa con estos partidos políticos cuando no se logran poner de acuerdo que hubiera sido interesante ver una candidatura única, pero todos mantienen la narrativa de que vamos a colaborar, vamos a poner una, a ver si todavía logramos en estos seis meses una candidatura única, pero todos quieren que la candidatura única sea la de ellos, entonces no están dispuestos a ceder y si no están dispuestos a ceder están condenados al fracaso y a la atomización permanente, no van a lograr nada en estas elecciones, no obstante es lo que buscan, es decir, aquí hay partido, por ejemplo, en nuestro tiempo, me parece que fue el más astuto que se quedó con los candidatos que se iban con un partido que no son el FMLN ni el Frente y quizás eran la mejor opción, aunque a mí, en lo personal, a pesar de toda la burla que se ha hecho del señor Joel, me parece que alguien, a pesar de que es de la diáspora, que muchos le critican, miren, si es que él ni siquiera vive aquí, pero me parece que está muy conectado con lo que está sucediendo, con toda la realidad, no así su compañera de vicepresidencia, pero en el caso de todos los demás candidatos, todos quieren ser los que, quieren unidad, pero quieren ser ellos, entonces así es bien difícil realmente y creo que están, si no se ponen de acuerdo también cómo van a responder a ciertos temas o se van a seguir enojando cuando se les pregunta por temas de diversidad sexual o cuando se les pregunta por temas de causales pro-aborto o especialmente cuando se les pregunta sobre si van a mantener el régimen de excepción, tienen que definir una postura porque a la gente le interesa en campaña saber cuál es la postura de los candidatos en estos temas, más allá de que digan, miren, eso es electorero, eso no me interesa responderlo porque las necesidades de la población son en este momento la economía, no lo deciden, ese es un grave error, no lo deciden los candidatos, lo decidimos nosotros, la población, y a la gente le interesa saber cuál es la línea que van a tener los candidatos en estas posturas y no deberían de enojarse con la gente, deberían de mejor ser abiertos y ponerse de acuerdo en una respuesta porque dicen una cosa hoy y otra cosa mañana en cuanto al régimen de excepción y yo creo que es quizás el punto más débil porque no logran entender o no logran definir qué hacer, es decir, decir abiertamente que lo van a mantener, creen ellos que es ir en contra de todo lo que han estado estableciendo en el pasado, que han estado diciendo que el régimen ya no es necesario, que ahora es un régimen permanente, y todas las críticas que se han hecho y ahora vienen a decir, no, miren, lo vamos a evaluar, si los expertos no, es decir, un cambio de postura muy electorero y demasiado evidente, la gente no es tonta, nos fijamos en todo lo que pasa y queremos candidatos honestos, pero bueno, ellos están condenados al fracaso, si no se van a poner de acuerdo nunca.